Jordan Sánchez, de Ecuador L. Barnes, U.S. Jorge Acercón Pérez, México Chang Chi-Zion, Chinese Taipei Romario Martínez, Brasil Andriani Karabegyan, Armenia Mohamed Kadun Carrara, Irak Sergei Petrov, Rocha Florine Catalin Vecinariu, Romania Junior Lawanampa, Peru Mo Fenghai, China Kasper Gorseniak, Polar Ben Nya Karem, Tunisia And Alamark Applewhite, from Barbaco These gentlemen will have the task to provide us with the best weight lifting they can provide as part of this boy's 62 kg category group A Muchas gracias por estar con nosotros Regresar al calentamiento Lightweight Doing a great work On the right Let's hit it now Come on Tied it On the hips ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Easy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, bud? Tienes para ti. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Driven! ¡Driven! ¡Big pull! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!